Establecido en los Estados Unidos, 10 años vas a hallar En que cruce de mojado, papeles no arreglados, sigo siendo ilegal Tengo mi esposa y mi hijo Que me los traje los chicos, me han olvidado ya Es que mi México querido, es que yo nunca me olvido, y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero? Que estoy como prisionero dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta yo, y aunque la que habla sea Dios, no deja de ser visión Tengo mi esposa y mi hijo Tengo mi esposa y mi esposa Tengo mi esposa y mi esposa y mi esposa Tengo mi esposa y mi esposa y mi esposa ¿De qué decir el dinero? Si estoy como un presionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la jaula sea de oro No detrás de ser prisión El pinche Marcos, el pinche Marcos no está moviendo las manos No está moviendo las pinches manos